Para sentarte en el campo o delante de la tele y pagar una entrada. Me ha gustado mucho y también de los que intentas aprender o de los que intentas hacer cosas que hacen, pienso que está por encima de lo normal. Sí, ha sido un jugador de ejemplo de comportamiento en un campo de fútbol, fuera de él. Y por eso la gente le muestra su cariño.